Las historias. El día a día de nosotros los campesinos levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Yo soy una mujer de labor social. Las noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones. Todo lo escuchas en UV Noticias. UV Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. UV Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas a UV Noticias Radio. Los saludamos y los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla Marta Esteves. Santiago, bienvenido. Hola Marta, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Como siempre, les contamos los avances en reparación integral a las víctimas en UV Noticias. Así es Santiago, no se desconecten que ya viene toda la información en UV Noticias Radio. En UV Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y la Unidad para las Víctimas ha realizado varias actividades en este sentido para dignificar a los familiares de personas desaparecidas en el país. Así es Santiago, este trabajo se realiza principalmente a través del acompañamiento psicosocial como apoyo a familiares de las víctimas de desaparición y termina con la entrega digna de los cadáveres de las personas que han sido encontradas. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, nos habla de estos avances. Venimos haciendo un proceso de acompañamiento psicosocial a los familiares, acompañando desde todo el proceso hasta llegar a la entrega digna de los cadáveres. Es un trabajo que se articula con la Unidad de Busca de Personas Desaparecidas, con la Fiscalía General de la Nación y por eso ya hemos indemnizado a más de 45.000 víctimas por este hecho victimizante. Se ha acompañado a 1.860 casos, estos casos son la entrega física con el acompañamiento psicológico y con el acompañamiento de una medida de asistencia con cada una de las familias. Más de 170.000 víctimas directas e indirectas registradas por el hecho de desaparición forzada en el marco del conflicto hacen parte del Registro Único de Víctimas. Y para conmemorar esta fecha, la unidad desarrolló una exposición en compañía de los familiares de las organizaciones, también de estos familiares de víctimas de desaparición forzada. Esta exposición contó con 65 fotos de rostros de personas desaparecidas, de los cuales se hicieron reconstrucciones morfológicas en Puerto Asís y en el Valle del Guamués. En Putumayo y en Bogotá se instaló un mural gigante con fotografías también de las víctimas en el Parque de Lourdes. UV Noticias. En Hamilton el domingo 8 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Immigrants Working Center 182 Rebecca Street. Y en Toronto el lunes 9 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Consulado de Colombia en Toronto, ubicado en 40 University Avenue Suite 604. La Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo esperan en las fechas y lugares indicados para brindar orientación de primera mano a las víctimas del conflicto armado colombiano. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En UV Noticias, las historias de vida. Y en el marco de la conmemoración del Día de la Desaparición Forzada, en las diferentes regiones se realizaron actividades donde los protagonistas fueron los sobrevivientes del conflicto. Desde Urabá, nuestra periodista Claudia Torres nos trae la siguiente historia. Desde la Dirección Territorial Urabá-Darien, tenemos la historia de Obeida Rosa Padilla, quien se ha convertido en la voz de las víctimas de desaparición forzada. Mi nombre es Obeida Rosa Padilla Gómez, vivo en el municipio apartado de Antioquia, soy la mayor de cinco hermanas. En el año 1997 fue desaparecida mi madre en un corregimiento rural de Bajira, Antioquia. Obeida Rosa Padilla ha esperado durante 22 años noticias de su madre, quien desapareció en la década de los 90 cuando reciaba el conflicto en la subregión de Urabá. Desde entonces, y para aliviar la incertidumbre de su espera, se ha dedicado a ser la voz de quienes como ella esperan tener noticias de sus desaparecidos. En alas de ser parte de lo social, ingresé a la corporación Compax, que dirige Silvia Berrocal, una gran lideresa de apartado. Y allí empecé a mis primeros pasos para luego entrar a la mesa de participación de víctimas de apartado. Yo, posteriormente, ingresé a la asociación Mujeres del Plantón, una gran asociación conformada por mujeres y liderada por la señora Fanny Escobar Hernández, una lideresa muy reconocida, de la cual he aprendido muchísimo y me ha servido para fortalecerme, para aprender y para ayudar a aquellas personas que tienen la necesidad de enrutarse en cuanto al tema de desaparición forzada. Esa ausencia y el afán de saber sobre la suerte de su progenitora pronto la llevaron a querer saber más, no solo de la suerte de quien le dio la vida, sino de otros desaparecidos que poco a poco la encaminaron a ser su voz y sostener la esperanza de quienes están a la espera o en una incesante búsqueda. En este momento hago parte de la mesa de participación de víctimas de Antioquia, continúo mi proceso en el acompañamiento de las víctimas de desaparición forzada, estoy estudiando atención integral a la primera infancia, posteriormente ingresaré a estudiar psicología y aspiro a ser una profesional con un gran desempeño y un liderazgo para seguir apoyando a la población víctima. Cada fecha especial, cada logro es un tributo constante que hubiese querido compartir con su madre, pero aún así ha tenido que vivir con su ausencia, la que ha enfrentado con fortaleza y su recuerdo la ha impulsado a forjarse como persona y como profesional. A mi madre la desaparecieron unos hombres amados en 1997, pero aún así decidimos iniciar la búsqueda, pero fuimos intimidadas en aras de ver las necesidades de muchas personas en la misma lucha. Decidí hacer parte de movimientos y organizaciones sociales para hacer un aporte para todas aquellas personas que no tienen voz y que no se atreven a reclamar. Eso me ha permitido tener la resiliencia y la fortaleza de continuar cada día en la búsqueda, no solo de mi madre, sino de muchas personas más. El camino no ha sido fácil y quizá, como lo reconoce, hubiese sido distinto si lo transitara con quien le dio la vida. Sin embargo, Oveida reconoce que tiene en sus manos una ardua labor y que es un ejemplo de resiliencia para otros sobrevivientes. Desde la Dirección Territorial Urabad Arién, informó Claudia Torres. Y los familiares de personas desaparecidas son quienes durante años han luchado día a día por encontrar una respuesta a la búsqueda que, para muchos, aún es inconclusa. Con el acompañamiento de la unidad y por iniciativa propia, estos familiares han logrado resarcir las afectaciones de este flagelo. Julia Urquina también nos trae la siguiente historia. Norbelia pertenece al grupo cultural musical Vibraciones Ancestrales, conformado por 17 mujeres víctimas de desapariciones forzadas en el departamento de Caquetá. Ellas mismas, bajo orientación espiritual, decidieron armarse de valor, construir su tambora y entonar cantos en honor a los que no han regresado. El tambor está hecho de bambú, cuero de chivo y 86 vueltas de cáñamo para que pueda sonar. Norbelia pertenece a la Organización de Mujeres por la Paz Muse Paz. Considera que participar de esta forma en distintos escenarios y contar su dolor ha contribuido a sanar el alma. Esta mujer, quien se califica como la heroína de su familia, afirma que también ha logrado perdonar. Fuimos un grupo de mujeres, que fuimos 17 mujeres, a la orilla de un río y allá formamos los tambores y eran como los hijos de nosotros porque el señor decía, haciendo este tambor duele, arde y da tristeza porque no puedes hacerlo rápido, entonces te sientes mal, pero le das ánimo porque le dan mucha moral para que tú hagas. Y sí, era así, fue cierto. Esta cantadora del departamento de Caquetá invita a las víctimas a exigir su derecho de conocer la verdad sobre sus seres queridos y cree que la ley de víctimas debe prorrogarse porque aún falta mucho por reparar y existen muchos sobrevivientes que no han denunciado por temor. Desde Florencia, informó para UV Noticias, Julie Constanza, Urquina Macías. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional. Y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Continuamos Santiago con más noticias de reparación integral. En la Comisión Primera del Senado de la República, la Unidad para las Víctimas presentó un informe sobre la inversión de la entidad para poder reparar a las víctimas. La nota con Alejandro Márquez. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, informó en la Comisión Primera del Senado a instancias de un debate en el que se analizó el presupuesto de la entidad para el 2019 y el 2020 que para el próximo año los recursos para las indemnizaciones se incrementaron hasta el 58%. En 2019 indemnizamos con 553 mil millones de pesos para el 2020 con los ajustes tanto en funcionamiento como en inversión haciendo también un esfuerzo dentro de la entidad a través de los nueve proyectos de inversión vamos a subir el presupuesto a 877 mil millones de pesos para hacer indemnizaciones lo que permite hacer un incremento del 58%. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez también dijo que su entidad hace esfuerzos para indemnizar 510 mil 296 personas en los tres años que restan del actual gobierno. Para Uber Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. En Santa Rosa de Cabal se eligió la nueva mesa municipal de participación efectiva de las víctimas. La información con Edwin Herrera. Las víctimas en el municipio de Santa Rosa de Cabal eligieron nueva mesa de participación para el periodo 2019-2021 con representantes de todos los hechos victimizantes quienes seguirán trabajando por los derechos de dicha población y gestionando proyectos que incidan en su calidad de vida. En la elección participaron representantes de 40 organizaciones inscritas para tal fin ante la personería municipal. Al respecto nos habla el personero Carlos Castro. Hubo cuatro hechos victimizantes elegidos y seis enfoques diferenciales. Estas mesas se han consolidado para llevar la voz de todas las víctimas del conflicto interno armado y en especial la de Santa Rosa para aquellas víctimas que de alguna u otra manera decidieron renacer en nuestra tierra santarrosana para una vida nueva y aquí los estamos acogiendo y llevándolos y acompañándolos desde la Secretaría Técnica de la mesa. Para la conformación de esta nueva mesa, 23 fueron las personas elegidas en Santa Rosa de Cabal y estarán bajo la coordinación de Orvilio Maya, quien es un líder que ha representado a las víctimas durante varios años en este territorio. Al respecto nos da su concepto la doctora Laura Moreno, quien es la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero. Es muy importante que la Unidad para las Víctimas apoye en estos procesos porque así evidenciamos la organización de los personeros en estos procesos. Asimismo, quiero destacar el hecho de que un hombre hoy se postule en el hecho victimizante de violencia sexual. Es importante que los hombres también tengan su vocería y su representación. Esta es una linda oportunidad para que las víctimas ejerzan su ciudadanía como lo reza la ley 1448 y elijan gente con capacidad de gestión que les ayude a superar sus necesidades y puedan, entre otros, alcanzar metas y objetivos propuestos. Finalmente, Jaime Vargas, representante del hecho de violencia sexual en la mesa, habló sobre el ejercicio. Creemos que el hecho victimizante de violencia sexual es un hecho muy complejo que a muchos les da pena decirlo ante la opinión pública, pero nosotros ya superamos eso y esperamos que dentro de participar y llegar a la mesa departamental y hacer un buen trabajo y por qué no soñar con la mesa nacional para realmente hacer un buen liderazgo y podamos sacar adelante este hecho victimizante de violencia sexual, el cual tiene una medida cautelar de la Corte Interamericana y que es un hecho victimizante que no lo va a pagar la ley 1448, sino que es la G, pero se necesita un liderazgo desde los entes territoriales. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el Eje Cafetero. Y en el departamento de Tolima, mujeres víctimas del conflicto lograron mostrar sus proyectos de emprendimiento. Los detalles con William Peña. Hola William. Hola, ¿qué tal compañeros? La feria Ibagué Negocios y Moda, considerado como el segundo evento más importante de la moda en Colombia y que se inauguró el jueves anterior en Ibagué, ha servido de plataforma para que mujeres emprendedoras víctimas de desplazamiento den a conocer sus proyectos empresariales. Olga Lucía Méndez asegura que encontró en las entidades del Estado el incentivo para crear su empresa Luchitas Arte y Cuero y con diseños exclusivos de bolsos, sandalias y monederos, participa como expositora en el gran salón de la moda a la carta. Es una empresa que ya tenemos, ya somos reconocidos acá, hemos ido a ferias nacionales e internacionales, tenemos marca propia, en estos momentos estamos mirando a ver si podemos sacar el sello de calidad. O sea, ya no soy microempresaria, ya soy una empresaria en la cual tengo una fundación y en la cual le ayudo a mucha gente desplazada, a mucha gente que también está marginada. Al lado de grandes diseñadores y reconocidas marcas, también encontramos a Gloria Jojoa, otra de las víctimas de la violencia en el Tolima, que le apuesta al emprendimiento con su proyecto de elaboración de accesorios a base de cuernos de toro. Bueno, ha sido un proceso difícil, difícil porque pues así como muchas entidades creen en nosotros, hay muchos también que nos veían como unas personas diferentes. ¿Y hoy qué podemos ofrecer precisamente en estos diseños? Bueno, tengo aretes, todo lo que son aretes sencillos, aretes dobles, aretes con bronce, aretes en topo, pulseras, collares, anillos, tengo algo de bolsos y estamos planeando hacer ya algo de muebles enchapados y lo que son bolsos en cuero con cacho. Y es que tanto para Olga como para Gloria, la vida continúa a pesar de la adversidad. Ellas hoy son ejemplo de superación con el apoyo de la Unidad para las Víctimas y las demás entidades del Estado. Para V Radio, desde la Territorial Centro, informó William Peña Gutiérrez. En el Bagre, Antioquia, continúan los avances en el proceso de reparación colectiva. La nota con Juan Carlos Monroy. Buenos días a todos nuestros oyentes. Desde la Territorial Antioquia informamos que a tres apartadas y calurosas comunidades afrocolombianas del municipio antioqueño del Bagre, llegaron las dotaciones de la Unidad para la Reparación a las Víctimas para continuar la implementación del Plan de Reparación Colectiva. Los consejos comunitarios de La Esperanza, Chaparrosa y Villagrande ya cuentan con máquinas e insumos para confecciones, refrigeradores y equipos de comunicaciones para mejorar la vida de sus 245 habitantes que sufrieron el conflicto armado, como lo explica el líder social Oiden Julio Bergar. Ha sido un proceso de construcción y que le ha aportado en gran manera el mismo ejercicio del recorrido de esa ruta de reparación colectiva a la reconstrucción del tejido social que por causas del conflicto armado se había roto en nuestras comunidades. Con esos equipos entregados mediante el modelo de cooperación internacional con el Banco Mundial, mujeres como Danilce Paternina se sienten motivadas con la oportunidad de un proyecto productivo de confecciones. Con el grupo de mujeres, mujeres, vemos que mujeres emprendedoras, entonces estamos muy contentos, muy agradecidos porque sabemos que con esta tenemos una entrada, una función de trabajo, como una microempresa. Con el Plan de Reparación Colectiva, los tres consejos comunitarios confían en superar los daños que les causó el conflicto armado en el pasado. En Antioquia, la Unión para las Víctimas implementa 14 planes de reparación colectiva. Desde Antioquia, para UV Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre de 2019, se realizarán las elecciones de mesas municipales de participación de víctimas en todo el país. Organizaciones de víctimas estén atentas a la convocatoria de la personería de su municipio para elegir a sus representantes. Consulte más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las Víctimas. UV Noticias. Y en los talleres Construyendo País, los sobrevivientes del conflicto han venido presentando sus proyectos productivos. Para esta versión, en la ciudad de Medellín, el proyecto Arrópame con tu Esperanza, del cual hacen parte víctimas de la violencia sexual, permite que los sobrevivientes del conflicto mitiguen las heridas que les dejó la guerra con la creación de colchas. Yolanda Perea, sobreviviente del conflicto, nos explica en qué consiste este proyecto. Desde las Mesas de Víctimas, la cual crea la Ley 1448 y las organizaciones de víctimas, venimos construyendo una escolcha que se llama Arrópame con tu Esperanza, donde las víctimas de violencia sexual estamos haciendo un ejercicio de memoria, de resiliencia, de reconciliación, pero también un trabajo psicosocial que nos permita retomar nuestra vida nuevamente. Y esto lo hacemos plasmando ahí alegrías, tristezas, ganas de seguir adelante, ganas de luchar, pero sobre todo confiando que aquello que nosotras sufrimos no lo va a vivir ningún niño o niña más joven en este país. Por eso es importante construir memoria. Por eso desde las Colchas Abrázame con tu Esperanza, invitamos a que el país y la sociedad colombiana se rejunte y empecemos a entretenzar la confianza desde estos procesos. En el momento llevamos mil colchas a nivel nacional, esperamos pasar más allá de 2.500 colchas. Marta, otro proyecto que se presenta también o que se vienen presentando en los talleres Construyendo País, en especial en este de Medellín, se llama Constructores y Constructoras de Paz, donde participan víctimas del municipio de Frontino del departamento de Antioquia. Alba Ligia Gaviria, también sobreviviente del conflicto, nos cuenta sobre esta experiencia que consiste en una obra literaria. Después de que salió la ley 1448 en el marco del conflicto armado en el municipio de Frontino, decidimos hacer grupos focales en las veredas y allí contar qué fue lo que sucedió en el tiempo del conflicto armado. Cuando recopilamos toda esa información, los hombres y las mujeres, con ayuda de la administración municipal, de algunas ONG como conciudadanía, tomamos una decisión de escribir un libro. El libro se llama Camino al Cielo, donde se llama Camino al Cielo, donde se llama Camino al Cielo. Camino al Cielo.